¿Contento uno en el centro, no? ¿Cómo tú? ¿En el centro? Vosotros dos aquí que sois los protagonistas hoy. Mentira. No, no, el protagonista eres tú. Que no, que no poneros. ¿Estamos los tres? Venga. ¿Salimos los tres? Javier, acércate. Pero que queremos tenerte en el centro, hombre. Que no, que no. Acércate, Javier. Va a ser el vídeo más complicado. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto vamos a discutir hoy? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vídeo que me hace muchísima ilusión. Estoy con Javier y Javier, padre e hijo. Vamos a jugar 18 hoyos. Pero es que lo mejor es que son suscriptores del canal. Han venido aquí a Los Lagos a jugar conmigo. Y son de Madrid. Javier, Javier, estoy encantado. Muchísimas gracias por venir. Me ha encantado el mensaje. De verdad, muchísimas gracias. Y nada, hemos desayunado. Nos hemos dado unas bolas. Sí, sí. Hay tensión. Llevan un año jugando. Son los dos Handicap 36. Y nada. Esto es sólido, 36. ¿Sólido, 36? Te he visto dar bolas y la verdad es que muy bien, ¿eh? No, ahorita. Pero bueno, lo vais a ver todos vosotros. Vamos a charlar de cómo han empezado, qué material llevan. Y nada, sobre todo pasar una buena mañana y disfrutar el campo de golf. A mí no dice nada como juego. Es que no lo he visto bien en el campo de práctica. Seguro que bien. Oye, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Y nada, vamos a darle. Vamos a darle. Ahora va a si lo canta. Oye, como que mala suerte. Bueno, yo te doy un peligro si quieres, ¿eh? ¡Hola! No, mira bien. Vale, caí el 9. Acortando. Baja. Vale, vale. Un buen golpe. Vale, vale. Va a ser buena. Calle. Esa tiene que ser calle. Muy bien. No lo he visto. Ya has ido a la izquierda del green. ¿A la izquierda del green? Sí. Primeros golpes. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones estás teniendo, Javier? Yo lo que siento es que el viento es una putada. Aunque no creo que eso sea la única razón de que la bola se me haya desviado. Esa es la verdad. Pero nada, esto es una alegría, hombre. Y aquí. No, claro. ¿Nunca has jugado con tanto viento? La vez que te dije, era peor que esta situación. No. Estábamos hablando que Javier estuvo jugando en Llanes, que tenéis vídeo en el canal de nosotros jugando en Llanes también, y que le tocó un día de viento horrible. Yo acabé agotado, tío. Acabé cansadísimo, tío. Que no paraba de buscar las bolas, ¿sabes? Cada vez que la pegaba, y pegaba, o sea, tres balos menos de lo que yo pegaba normalmente. Me subía la bola y me volía para atrás. Digo, ¿qué me va a dar, coño? Era así, era así. Era la hostia. Venga, vale, vale, green. Es que eres un especialista, va. Jugaba a eso, eh. A que salida del bánker. Joder, mal golpe, me acabo de casar. ¡Garote, Javi! Oh, buenísima bola, buenísima bola. Parece que también, ¿no? No, mírala, mírala. Que a lo mejor se queda en el bánker. Mira el bote, cómo ha ido. La rama. Eso sí, qué buena. Es muy buena esa bola. Es muy buena. Qué buena. Ah, buenísima. Tú entras en el área de dropaje, porque por ejemplo le has tirado el agua, y a lo mejor tienen habilitado un área de dropaje. Ahí puedes usar el tí, ¿no? No puedes usar el tí. No. El tí solo en el primer golpe. El tí solo en el área de salida. Y primer golpe. No, en el área de salida. ¿Sabes? Vale, sí, sí, sí. Imagínate que pegas un golpe y te quedas en el área de salida, en el espacio de los dos palos. Ah, pues no puedes usar el tí. Ahí puedes volver a usar el tí y cambiarla de sitio, si quieres. O sea, tienes fuera de límites. También puedes usar el tí. Todos los golpes que pegas en el área de salida del hoyo que estás jugando, puedes usar el tí, puedes colocarla, puedes hacer lo que quieras. Si dijiste que en el tí de salida... En el tí de salida tú puedes hacer lo que te dé la gana. En el tí, entendido como el área de dos palos desde detrás de las barras de salida. ¿Tú entiendes esa medida que se hace, Antonio? ¿Cuál? Dos palos no sé qué, dos palos no sé qué. Y si yo mido un 2 metros 30 y tengo un driver que llega de aquí hasta el bunker, ¿qué pasa, sabes? Pues tienes más ventaja. Aunque ahora hay una nueva regla que limita el largo de los palos. Ajá. Claro, porque no puedes usar el pad, por ejemplo. ¿Hay algunos que fijan un pad en la barra? No, pero es que el pad está prohibido. La medida de un palo de golf está definida como el palo más largo de la bolsa sin ser el pad. Ok. Qué bien me ser las reglas. Te lo paso. Cuidado, eh. Hostia. No me grabes todavía. Va a ser buena, eh. Sí, sí, va a ser buenísimo. Mírala, mírala. Tiene que parar de esa bola. Va a ser buena. Bien, bien, Antonio. ¿Por qué empezasteis a jugar al golf y cómo? La verdad, pues porque mi padre empezó con una chica que jugaba mucho, mucho, mucho. Y le decía, venga, vete a probar, vete a probar. Y así jugamos juntos, no sé qué. Y le intentó convencer. Y al final le dejó unos palos de mujer, de estos así flexibles. Y mi padre me dijo, mira, bueno, me voy a dar unas bolas, no sé qué. Y yo, ¿qué? Voy de una. Y fuimos los dos. Entonces, claro, al principio, pues un pique que te cagas. Porque no conseguimos hacer ni 50 metros. Y era una cosa gana de los dos, ¿sabes? De mi padre y de mí. Y vamos a jugar juntos. Y nada, es nuestro momento. ¿Sabes? Padre, hijo. Ha jugado una Pro V1 el tío. Ah, va a tope, ¿eh? La verdad, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya había ido a dar bolas unos años antes con el amigo que te conté antes. Un chico que era Handicap 14. Que eso. Pero vamos, que a mí este deporte me vuelve loco, ¿eh? O sea, soy un enfermo ya. Ayer hice una entrevista y me preguntaron, ¿haces algo en tus tiempos libres? Y le dije, hago algo o no. Y le dije, soy fanático de algo. Y le dije del golf y me miró como, como diciendo, ¿y este friki? ¿Qué cojones hace? Y tú, Antonio, ¿tú por qué jugas al golf, Antonio? Yo jugaba a mi padre. Jugaba a mi padre. Pero es que no me va a responder. Porque tenemos el especial, 5.000 suscriptores. Va a ser una entrevista que me va a hacer a mi Jorge Porta. Entonces voy a dejar esas cosas para ese especial. Pues yo creo que te va a hacer una buena entrevista con Jorge Porta. Sí, yo estoy seguro. Y ya lo tenemos planificado. De ahí hasta ahora, que estáis federados sin con Handicap los dos, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Ha sido complicado o no? Sí, ya he visto que habláis mucho del tema. En nuestro caso fue muy, muy fácil. O sea, nosotros dimos cuatro clases con un profesor. Mi padre le dijo, oye, que esto del Handicap, tal, no sé qué. Y pues él nos dijo, no os preocupéis. Y yo os envío unos papeles, os pagáis el dinero que hay que pagar. Y yo sí, no recuerdo mal, eran cerca de 100 euros, ¿no? 80 o algo así. Sí, con la licencia, eso es. Y ya está. Y a jugar. Más comunidades en esta situación. ¿Quieres jugar? ¿Quieres Handicap? Toma, toma. Es que nosotros no nos portamos mal, hombre. No, claro. Si tú hubieras empezado a jugar aquí en Aragón, a lo mejor ahora no estarías federado hoy con Handicap. Posible. Porque tardas más en federarte, tardas más en darte el Handicap. Por lo tanto, tardas más en engancharte al deporte y al final se puede dejar. De todas formas, yo te puedo hablar con mi experiencia, que no todos en Madrid han tenido el Handicap como yo. Por ejemplo, el novio de mi madre no fue así. El novio de mi madre sí que tuvo que hacer un examen en Madrid. Bueno, no, fue en Guadalajara, a lo mejor por eso es la diferencia. Puede depender del club. Pues le hicieron estudiarse unos temas de teoría y rellenar un cuestionario. Lo que pasa es que era online. Era un trámite más que otra cosa eso. No es como lo que hacéis aquí. No se podía suspender. No es como lo que hacéis aquí. A ver, es difícil porque tú lo entregas cuando te da la gana. Eso es. Tienes una semana para hacerlo. Hay gente que suspender el examen en Aragón. Es una locura. Me paga un filazo. Sí, poca fe. Porque ya ibas en la cabeza que la ibas a pegar mal. ¿Te importa si te grabo? Grabo, grabo, por supuesto. Solo faltaba. Quería que abriera. Qué pena. Es un misil, ¿eh? No querría ser yo una bola de Antonio, ¿eh? Sufrimiento. Vale, vale, hace metros. La verdad es que me encanta. ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿Con clases y clases? Pues como puede ver, son unos comienzos muy difíciles. Bueno, nos hemos visto... Porque he estado comenzando, aunque lleve un año y pico. Nos hemos visto en el parking y ya sin saludar él me ha dicho, Antonio, hoy vas a jugar con el peor jugador que has jugado en tu vida. Sí. Y no es verdad, Javier. Vaya, por Dios. ¿Qué va a ser verdad? Entonces, nada, estamos pasando un día estupendo. Muchísimas gracias por invitarnos. Y animo a todo el mundo. A vosotros por venir. La oportunidad de venir a jugar al campo de Golos Lagos. Hace un día estupendo, además. ¿Te está gustando el campo? Me está encantando, sí. Muy bien. La lástima es que no estoy contento con mi juego. Pero eso nos pasa muy pocas veces, ¿eh? Qué bonita la estampa padre-hijo aquí jugando al golf. Un viaje entre semana a lo perro, jueves y viernes. Qué bien se lo han montado, ¿eh? Bien, ahí. Con gusto. Qué buena. Te he hecho graficos un poco de las pistas y pincas. Si lo he hecho bien. Bueno, déjimelo por entender. Por lo que me voy a entender. Bueno, ¿estáis notando la presión de la cámara o no? Yo muchísimo. ¿Sí? No hay otra explicación. Es la única forma de entender esto, ¿no? Yo la verdad es que no. O sea, no me voy a excusar. Más o menos así suelo jugar normalmente, ¿eh? No te voy a mentir. Más o menos. O sea, que... Pues bien. Si luego la cámara tampoco presiona tanto. A lo mejor en los abrocs sí. Sí, porque la vis más cerca. No sé. Pero con el driver es que como yo la presiones siempre... Sí, es verdad, ¿verdad? Más presión me da lo que eres tú. Más que la cámara. Porque la cámara al final está llena de jugadores como yo. Mejores también habrán muchísimos, pero muchos habrán como yo. Pero claro, vienes aquí y le das esas bolas, Antonio, y dices tú... ¡Uy! ¡La hostia! Y debe pensar, madre mía, vaya dos han venido hasta aquí. Para hacer esto se han venido, ¿sabes? Es un poco eso. Son unos exagerados. Luego juegan muy bien, ¿eh? Y hola. No sé qué me pasa, tío. Me pasa mucho. Cuando veo la bola más alta que yo, siempre la pego afilada. Siempre. No sé. No la pego atrás ni adelante. La pego afilada. Y hacia la izquierda un montón. Es una cosa mental. Ahora encima es mental. Cuando tiene la bola un poquito más alta que los pies. Y ahora era muy poquito. Era casi despreciable. Es muy poco, ¿eh? Pero yo sé que fallo muchas ahí, ¿sabes? Pero digo, a verás. Venga, venga. A ver qué pasa. Venga. Se pone pensando que la voy a fallar. La voy a fallar. La voy a fallar. La voy a fallar. Y al final, la falla. Si no piensas, la voy a pegar de puta madre. La pega de puta madre. Eso te lo dijiste una vez a Jorge. Y me acuerdo que le decías. No, piensa que bien, que bien. Y Jorge decía. Vale, voy a empezar hoy en un hoyo, en un hoyo, en un hoyo. Claro, tío. A ver, que nos hemos puesto aquí a hablar de... A mí me gustaría jugar tal, ser handicap tal. A ver, objetivos a final de año. A final de año me voy a referir dentro de un año. A final de año. Me has dicho que es handicap 18. A mí me gustaría bajar a handicap 18, sí. ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? Que al final, de eso va la cosa. Pues a ver, mi idea, si yo pudiese, entregaría todos los días, haya clases todos los días, pero hasta hoy cuando puedo. Entonces mi objetivo es dar una clase cada dos semanas y jugar todos los torneos posibles que suban en mi campo. Incluso menos, fíjate. Sí, ¿no? Es fácil que si bajas... Bajar menos que rato de tiro, ¿no? No, bajar a 14 o a 15. Que juegas muy bien. Sí, muy espectáculo. Juegas bien y vas largo. Eso es combinación para bajar rápido el handicap. A ver, ¿qué tal, Antonio? Pues si una vez igual nos las vemos ahí a tope. ¿Sí? ¿Igual te atreves a un match individual de 18 hoyos? ¿Yo? A ver, si yo me atrevo a lo que sea. Yo me atrevo a lo que sea. Sí, pero yo me voy a esperar a que bajes el handicap para jugar el match. No, pero yo si juego un match lo jugamos sin handicap. ¿Sin handicap? Sí, aunque pierda. Bueno, es que... Si me cuesta cinco años, cinco años. Es que Javi no cree en el handicap. Parece un consuelo para los malos. Es como decir, cada segundo, vamos. Necesito puntuación extra para... Ya. No, tío. Si tú has hecho 140 golpes, has hecho 140, no 116, ni 114, ¿sabes? Ya. Esa es mi opinión. ¿No te cuadra que una persona que hace más golpes que otra sea la que gane? No, no, es que para mí no tiene ninguna lógica. Además es que no pasa en ningún deporte. O sea, es como si en atletismo llegase un señor que corre menos y dice, no, no, yo voy a salir 400 metros más adelante. Porque claro, es que... No, así yo también puedo ganar. Corro menos. Corro menos, entonces tengo derecho. Me flipa, eh. No lo veo. No lo veo. Y tampoco veo mi bola. Me flipa. No, si está tu bola, está al otro lado del bánker. Dice que va corto con el driver y ojo a la bola que acaba de pegar que está ahí en mitad de calle. Eso es una salida de 260 metros, más o menos. Yo creo que lo que ha pasado es que debe tener a Antonio contratado a un tío ahí. Que lo ha visto y ha hecho. Y la ha colocado. Es imposible. Ha jugado en un hoyo viento a favor, acortando por fuera de límites y entonces ha pegado la bola que ha pegado. Bueno, ahí me quedamos. Y le cuesta creérselo. Juego izquierda, pero bien. Puede ser muy buena, eh. Pero está bien, buen volón. Ay, qué paz de Verdi tenemos ahí, eh. Paz de Verdi, eh. Y ahora hay que poner nervioso, ¿no? Es eso. Gracias. Me llego al Verdi, me llego al Verdi. ¿Qué hará? ¿Sí? Pero me lo han dicho, oh, qué pena. Sí, qué pena porque era buena y se entraba. Para ahí, para ahí, para ahí. ¿Cómo hago para otro que ya? Que te quería decir que sois muy majos. Joder. Que me da un poco de cosa cuando vení, ¿sabes? A ver, sois los segundos suscriptores que venís del canal a jugar. Pero el primero fue José Carlos que también tuvimos una partida de puta madre. Pero siempre me da cosa no vayáis a ser un poco antipáticos y no. Y la verdad es que así está muy bueno. Estoy disfrutando un montón. Joder, pues yo te digo lo mismo pero en la otra dirección. Lo que pasa es que yo no tenía dudas de que ibas a ser majo. Yo no sabía que ibas a ser un tío de puta madre. Ya, pero yo a vosotros no os conozco. Entonces digo, quítale. Claro, yo te entiendo, ¿eh? Lo pasaré bien, lo pasaré mal. Yo no sé si cuando te escribía, ¿sabes? Igual les piden saber a la vez quién narices está detrás de la pantalla. Pero claro, para nosotros es distinto porque vemos los vídeos y se nos hace como que sois amigos nuestros ya. ¿Sabes lo que...? Sí, sí. Y es una, vamos, es una experiencia. Pero bueno, de momento siempre que he quedado con gente, muy bien. Y los que he visto de lejos, os me saludáis muy bien también. Así que ha sido a gusto. Me alegro de que todos seamos majos. Hay que ser así, chicos. Sí. Y chicas que también tendrán seguidora. Sí. Menos, pero hay alguna. Hombre, lo chulo sería alguna seguidora joven. Estoy soltero. Pero bueno, eso ya llegará. Supongo, espero. No lo sé. ¿Cómo es jugar al golf con tu padre? ¿Qué tal? ¿Discutéis mucho o no? No. Mi padre no discutimos en general, nunca discutimos. Y es, pues eso, más tranquilo. Es que mi padre a veces se despista. No siempre, pero a veces se despista y que pierde de vista sus bolas. Tengo que ir yo a por ellas. Pero, vamos, voy a jugar con que con mi padre. ¿Con quién? Es muy diferente jugar con alguien a jugar solo. Yo pienso. Son muchas horas. Al final, con tu padre vas a ser cojonado. A más, vos vais picando, ¿sabes? ¿Tú cuando juegas con tu padre, cómo es, Antonio? Pues muy bien. A mí me gusta mucho jugar con mi padre. También discutimos. Cuando jugamos por parejas, a veces discutimos. Ya os pasará a vosotros. Juegar un torneo por parejas y... Es el gol que estaba destinado al fracaso desde el principio. ¿Qué he hecho? ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Uy, bo! ¡Toma! Como lo dices, no, es... ¡Toma! Tenía sentido un poco alto, creo. ¿Cómo es jugar al golf con tu hijo? Pues me gusta mucho jugar al golf con mi hijo. Es una actividad que compartimos y que a los dos nos... A los dos nos nos tiene enganchados. Mientras que podamos, yo... Todo lo que se pueda. Vamos a ver que Javier va a empezar a trabajar ahora. Empieza el mundo laboral y vamos a ver cómo lo puede. Pues los fines de semana. Si le dejan. ¡Sí! Si puede. Esperemos que dentro de un año volvamos. Y nos volvamos y volvamos a coincidir los cuatro. Pues sí. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Hay que entrenar ese padre. ¡Ay, Dios mío! Antonio. Javier. Un placer. Un abrazo. Encantado. Javier. Un placer, ¿eh? Muy amable. Y cuando queráis. No me digas cuando queráis. Ya te voy aquí todas las semanas. Me tienes aquí con... Hasta aquí hemos llegado. ¿Lo habéis pasado bien? Fantástico. ¿Estáis satisfechos con vuestro golf o no? En absoluto. ¿Tú has dado muy buenos golpes? Yo suelo jugar así. O sea, no miento. O sea, más o menos suelo jugar así. Alguna raya, algún muy bueno, más o menos. Pues muy bien. Tú, Javier, juegas muy bien. Vas a bajar... Tu objetivo de Handia 18 perfectamente. A ver si es verdad. Si no piensas mucho en la puntuación que llevas cuando juegues torneos, en cuatro torneos lo tienes. ¡Vala, venga! Ya verás, ya. Mucha fe, yo creo, ¿eh? Que venís vosotros. Y tú, Javier, juegas, tienes mejor swing que luego le pegas a la bola. Espero bajar del 30. No me lo has preguntado, pero yo te lo digo. Yo espero bajar del 30 en unos años. Oh, este año. Si jugáis todas las semanas más o menos, al final es fácil. Sí, sí. Vas cogiendo el toque. Y eso, ¿qué os ha parecido el campo? Yo estoy súper agradecido de que hayáis venido de Madrid, de propio aquí, a jugar a Rolx. La verdad que ha sido súper divertido y Antonio se ha portado increíble. Y vamos, no me puedo sentir más agradecido, tío. Ha sido muy divertido. El agradecido soy yo. Que hasta habéis venido, habéis hecho noche, estáis súper contentos. Y decir que el campo es un campo muy bonito y muy cómodo de jugar. Sí, lo estamos hablando ahora, que es un campo que es plano y que se anda bien, que es fácil. Hay poco espacio entre hoyos, que es muy cómodo de jugar. Sí, sí es cómodo de jugar, pero vamos, que el que no está en forma, no está en forma. No, al final los kilómetros pesan igual. Sí, sí. Oye, Javier. Pues nada. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Javi, muchísimas gracias. Que estéis invitados cuando queráis, ya lo sabéis. Muy amable. Y nada, y al resto deciros que si os ha gustado el vídeo os tenéis que suscribir, que es súper importante, que tenemos vídeo nuevo. Los viernes tiene el podcast, el domingo tiene vídeo y luego los miércoles. Eso es. Todas las semanas tenemos tres vídeos nuevos sobre el golf. Si te gusta el golf, si te va a gustar el canal, que tenéis que suscribir. ¿Quién es la mejor forma de apoyar? Oye, chicos, muchísimas gracias. Encantado, Javier. Hasta luego. Bueno, a ver qué tal. Buenas tardes, está haciendo bien.